La Mesa del Tabaco ha pedido al Gobierno medidas proporcionadas y basadas en un análisis económico del sector para que la nueva regulación sea eficaz y consiga los resultados que se esperan, tras el anuncio de un plan integral de reducción del tabaquismo por parte del Ministerio de Sanidad. Hay que cumplir la ley que hay en este momento y como sector entendemos que para avanzar en regulación primero tiene que terminarse la regulación que está todavía en marcha y tiene que hacerse un análisis de las medidas que hay en este momento con el objetivo de realmente que la nueva regulación que se implante sea eficaz y consiga los resultados que se esperan. La presidenta de la Mesa del Tabaco, Agüeda García Gulló, ha explicado que cualquier regulación sobre el sector afecta a toda la cadena de valor del tabaco, desde el agricultor extremeño a los estanqueros. Y es que algunas de las medidas avanzadas por sanidad podrían afectar a la fiscalidad sobre el tabaco y advierte del riesgo que supondría un aumento desproporcionado de los impuestos. Como en cualquier bien de consumo es evidente que el precio influye en los hábitos que tenemos. Un aumento desproporcionado en la fiscalía del tabaco puede hacer que se desvíe, se desplace consumo hacia el contrabando. Es algo característico de este sector, por lo tanto hay que ser cuidadoso. Desde la Mesa del Tabaco creen que las medidas tienen que tener en cuenta a todos los interlocutores del sector para poder medir realmente la eficacia de estas.